Brilines, saludos cordiales Estoy, bueno, os habla Luis desde Murcia Con Don Oscar Padrón Estamos justo ante la delegación de extranjería de aquí de Murcia Y Don Oscar nos va a explicar cómo se llega aquí Están ahí los policías, mirad Ese edificio que veis ahí, es la delegación de extranjería Estos los policías no sabemos si es por los tractores Pero bueno, entonces Don Oscar, ¿cómo se llegaría aquí Para que los policías que tengan que hacer sus gestiones, cómo lo harían? Sí, fíjense, estamos ahorita en la zona industrial de Murcia Entonces, ¿cómo se llega aquí? Cuando llegan a la estación del tren de Renfe Allí mismo está la estación de los buses que van a la zona industrial Estas zonas industriales los van a dejar en esa parada que está ahí donde se volvo ¿Ok? Y se bajan ahí, hacen su gestión Luego cruzan la calle y aquí está la parada Al frente Vamos a enseñársela Esta es la parada, ¿no? Donde está ese chico Que de aquí los vuelve a llevar a Renfe Aquí hay mucha confusión en Murcia porque empiezan a ver... Bueno, por eso es muy importante que la extranjería... Pues si te parece bien, vamos a ver... Vamos a dar una vuelta y vamos a averiguar en tiempo real Hoy, 21 de febrero, cómo está extranjería en Murcia Vamos allá, vamos allá Seguimos Don Oscar Quisillo Vamos a esperar que se ponga verde Vamos a hacer Vamos a hacerle propaganda La manifestación de los tractores en Murcia Esa es aquí, ¿no? Porque van a venir... Mira, iba un tractor Allá va uno Estamos, madre mía, PRIXLINER PRIXLINER, PRIXLINER ¿Dónde estamos? Espera a que se ponga verde, Don Oscar Joder, que vienen los tractoristas ¡Bravo! 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 ¡Bravo los tractoristas! Fuera la agenda 30 esa ¡Bravo! Joder, Don Oscar ¡Prenad! ¡Vemos que ha ido en plena... ¡Ni cuadrado! ¡Ni cuadrado! O sea, en el momento de llegar... Otro labrante... ¡Bravo! ¡Bravo! Eso les ilusiona Joder PRIXLINER Estamos, de verdad Queremos ir a la delegación Pero es que vienen los tractoristas Luchando por el campo europeo ¡Bravo! 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 Ese edificio es la delegación ¿Vale? Aquí todo... España, la España real Que muy bien que irse ahí Claro, había muchos policías ahí No sabíamos por qué era Nos pasamos, ¿no, Don Oscar? O esperamos que se ponga verde O cuando es manifestación no es necesario Mira, Perlines Hemos logrado cruzar los tractoristas Y Don Oscar ha visto aquí Mira, algún usuario Venid de extranjería Venid de extranjería Venid de extranjería Para YouTube ¿Qué tal está la cita y eso? Os han atendido bien Ven, Kisi, sube, sube Mira, aquí, ve Tienes que aprieta aquí, ve Para poder pasar Botón verde Tienes que aprieta aquí, ve Pues vamos, Don Oscar Aquí Perlines También vienen Estamos en Murcia Perlines Mira, Don Oscar Han conocido a estos, mira Vamos, ven, Kisi, ven Veo que hay movimiento Veo que hay movimiento Oficina de extranjeros Ese, ese Orea de atención al público De 9 a 14.30 Viernes de 9 a 14 Y esto será con cita, ¿no? Hasta que no lo quiten Escriba dicho que las va a quitar, ¿eh? Esta extranjería Sí Sigue funcionando Con el sistema Que está en internet Que piden la cita El de Murcia Este no es por teléfono Este no, claro De todas maneras Ahorita vamos a corroborar Mira, ahí viene una con muchos hijos Porque por cada hijo Te dan una ayudita Ahí tenemos la típica familia Con todo el respeto Con todo el respeto Mira, mira Todo lo que lleva Aquí ya me dice No, no, no Es libertad Pero si es un marro Claro, no No, con mi respeto Hacia ellos Pero Entiéndeme Es lo que estamos viendo Seguimos aquí O sea, estamos viendo La manifestación de los tractoristas Primeres por un lado La delegación de extranjería Doble estándar Doble estándar En Murcia En Murcia Para los despistados A poner like Por fin No se os olvide Primerines Poner like El canal de referencia Que os enseña las cosas Como son No con show No con show Sino todo directamente Vamos a entrar Ven, Kisi Saludos Vamos, don Oscar Yo le sigo Discretamente Con Kisi Que no nos falte Kisi A la delegación De extranjería Que no consigo Sí A ver Que te dice Venga Yo voy así El edificio De extranjería En Murcia Es un buen edificio A ver Que Que vemos aquí Veo que hay bastante Para entrar aquí Pues Patinetes No Recogida Eso del lote Para que Es que nunca Siempre lo veo Don Oscar Cuando baja Que baja Ya que hiciste El procedimiento Y vas a hacer La captura De huellas Ellos te hacen La captura de huellas Y te entregan Un resguardo En ese resguardo Te va a aparecer El lote Que te tomaron Las huellas Entonces Tienes que estar pendiente Porque el lote Van para recoger La identificación Para recoger Luego lo que es La tarjeta física O sea que Primero te tomas Las huellas Y luego hay que estar pendiente Cuando sale Ese lote Donde va Ya tu tarjeta Ellos dicen Que normalmente 45 días Pero pues Lo que pasa Es que en la web No hay No te anuncia Entonces Claro que se hace Que dice Mira va a portarlo Y tú sabes En que lote Va a salir El tuyo Tú sabes Ahí Tú yo va a salir En el lote 24 En el 28 Y ya estás pendiente Muy interesante Entonces Horario de apertura Si siguen Siguen por sistema Siguen por sistema Para pedir la cita No sé Aquí vemos Son los europeos Que también vienen Venís aquí A la Tenéis cita Un día normal Un día normal A la chica Le están pidiendo Bueno Pasa pasa Si quieres Luego ya vamos Nosotros Estáis viendo Un día normal En el lunes Y tú tienes Mucho por aquí Don Oscar A veces Hacer gestiones A veces A barcelona También No En el tiempo real Lo va a ir Monitorizando Veo que hay Mucho control De entrada Mira Ellos han Entrado Prueba salida ¿Qué día parece? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y es por la página Solo Y las de asilo También van por la página O sea Van todas Por el mismo lado Lo voy a poner ahí Prilines Qué fuerte Y ya no te dicen Ni cuándo van a salir O sea Por extranjería Murcia Don Oscar Por extranjería Murcia Punto Con todas Las de asilo Y las de no asilo Todo Y las de no asilo También Sí Pero las de no asilo Normalmente son Pero las de asilo Ya ni el jefe Ha dicho Ha dicho Claramente Que ya son los jefes Con los jefes Cuando la que no asiento Es el resultado Yo lo tengo que decir Lo tengo que decir Prilines Luego Nos gustará Que lo diga O sea Prefieren tener a gente Horas hombre Miles de horas hombre Luchando por la cita Por la cita Pásate Siete días a la semana 24 horas al día A ver Ya Estaba por web También Estaba por web Solamente por web Y las que no son así Lo has dicho Los viernes ¿No? Sí Normalmente Los viernes O sea que ya También es La semana Y las otras A saber Es que yo Eso lo veo muy mal Señores de extranjería Que sé que Siguen este canal Y háganlo bien Claro Me parece bien Que vean Las necesidades Migrantes Como pueden tener A miles de personas Pendientes De una cita Hay que decirlo Ah mira Y aquí tienen Publicado Las cartas de invitación Los pasos Los pasos Los puedes decir Un poco Don Oscar Así tú Bueno Ah y los precios También Los precios De la carta de invitación Oye Me sale más barato Tú no está El mochilero Para eso Más que invitarle No me reservo Un 10 días Ah que más Es que tienes que Comer todo el procedimiento Ah y me salto todo el procedimiento Explíquelo Para la audiencia Don Oscar Esta es la famosa Carta de invitación Entonces tienes que hacer Primero una solicitud de cita Ok Tienes que dar Los documentos De la persona Que invitada La que está invitando Firma un compromiso Además que recuerde Que hace como El año pasado Salió un BOE Especial Ok Y un reglamento Especial Para la carta de invitación Que obliga Que la persona Que esté invitando Se compromete A que A que el otro Que no se va a quedar Aunque por una estancia Si se podría quedar Todo hay que decirlo Si sacaría la estancia De forma regular Si se podría quedar Pero Pero si no Normalmente Este procedimiento Se te gasta Entre 30 60 días Y luego Tiene esas tasas Por persona Si estás invitando Una persona 81 Si estás invitando Dos personas 8213 Tres personas Y aparte La solicitud O sea Aparte Lo de arriba Aparte Que de una cita Y entregar Documento A la persona Tienes que ver Cuál es la razón Porque lo estás invitando La vinculación Que tienes Con esas personas Fisma La carta De compromiso Que se van a salir Ok O sea que sigue Para una persona Desde luego Un hostal Más barato Hombre Si ya vas a invitar A 5 No sé Mira si queréis A preguntarle Algo a Don Oscar Que es especialista Abogado en extranjería Aprovecharlo Estamos grabando Para YouTube Si tienes alguna inquietud Pero lo hace gratis Digo ahora Que luego cobran Pero ahora no Y si espérate Más por la Don Oscar Y la del TIE La del TIE El TIE Es que la captura De huella Una vez que ya Tienes tu residencia Vas a pedir Capture de huella Para que te den el TIE Ese TIE Una vez que Que también pide cita Esa Segura En la huella Paga tu Tu tasa ¿No? Tu tasa Y es lo que dice El del lote O sea otra vez Y para el lote También hay que pedir cita O sea Que cita Para todo Tienes que Claro Pero no lo veo yo Bien Eso de que topa Tu una cita Normalmente El TIE Te viene Al El resguardo Dice que venga Dentro de 45 días Pero tienes que pedir Así Y no te la pueden dar En el momento Ya cuando te han puesto La huella Porque eso Lo manda Desde Madrid Te mandan Los TIE El problema Está en las citas Clarísimamente Y mira lo que leo Hay que no dependerán De otras Residentes En otras provincias Te piden el empadronamiento Don Oscar Para esa gestión Si Te piden el empadronamiento Ok Otro Eso lo veo también Otra mala praxis Entonces Hay que mejorar Y que cuando vas a pedir Y es claro Ellos si se aceptan Dentro de una misma provincia Que es normalmente Lo que puede hacer Por ejemplo Valencia Valencia Tiene como Unos 12 puntos Donde puede sacar Que son comisarías Generalmente Son comisarías Novamente Entonces Pero si estás Dentro de las mismas provincias Si deja que de repente Pero de otra provincia Te pone claramente Y le pregunto No es que eso es Está en algún BOE O eso es Como las citas Las citas No tienen No tienen Claro Y lo de residentes En otra provincia Tampoco Verás Si quisiera El ministerio En el interior Podía ponerlo Indistinto Y agilizaría Todas las citas DGT Como lo tiene El DGT Y entonces Colapsaría También Bueno pues Queda dicho Bueno Ya está cubierto Murcia Murcia La tenemos cubierta Voy a parar Ah Listo ¿Pero y nacionalidad Cría? La doble Hace dos años ¿De omente? Ecuador Ah Yo viví en Ecuador ¿En qué parte Ecuador? Iquito Ah Yo soy de Quito Sí Bueno Hay que ser de Quito Hijo 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 ¿En qué parte? 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 Detraron esa católica De la católica Hijo 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 Pues si tienes alguna duda Don Oscar te la resuelve Ahora mismo Digo sin coste El de Ecuador El de Ecuador ¿Cuál es una ventaja aquí en Murcia? Que Ecuador tiene consulado aquí en Murcia Y te permite si se te pasó un documento Si se te pasó un documento Tú puedes apostillar aquí en Murcia Y son bastante ágil Ahora mismo vengo del consulado Sacando el pasaporte Ahí hay que pedir la partida de nacimiento Y hay O aparte del matrimonio Y allí te piden cita Para el consulado Te piden Con licencia abogado en Ecuador Con mi carneto Y sin necesidad Si quieran Cualquier trámite En el canal de YouTube Si eras abogado ecuatoriano Yo tengo licencia cuateriana Y le puedes representar aquí en España ¿No? ¿Y en el consulado de Ecuador bien? ¿Gestionan bien? Ahora mismo estoy haciendo unos trámites Hasta para el turista Hasta para turista Para todo Entonces ¿Cómo es el procedimiento? Cuando El caso de que ya tenga la nacionalidad Tiene que registrar matrimonio Después que registre matrimonio Inclusive tiene que sacar una visa en Quito Con ese registro matrimonio Y después que llegue aquí Que le va a extender Le va a extender La carta como De familiar comunitario Fíjate Tú lo ves muy claro Yo ya Ya me trae dolor de cabeza Pero Está bien Que lo digáis En este caso Para los compatriotas de Ecuador En este caso Yo ya voy ya dos años Dos años Con la gestión Y eso se puede acelerar De alguna forma Para alguien que vea el canal Aquí se complica O son los dos años Primero hace el registro de matrimonio Tiene que hacer todo el paso Este caso Tienes alguna inquietud Amigos ¿Cómo te llamas? Por cierto Mario Alguna inquietud Mario Para don Oscar Sí Quisiera conocer Que me dé su número Para poder Con el padrón Si vamos a poner El número Si yo Primero Si me voy a ver 625 535 5 3 5 3 5 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 8 Repita lo de Oscar Para la audiencia De Oscar padrón Que lo dirán También 6 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 1 7 8 Con el 34 De España Para los que vean El vídeo De fuera Ni le pago Ni me paga Pero como está aquí colaborando Pues ahí lo tenéis Porque queréis consultar a don Oscar Oscar padrón El doctor Oscar padrón Ahí yo tengo Yo tengo Mi carnet Y yo te puedo hacer Trámites aquí Y te puedo firma cosas también De que yo quiero Que extraer a tu hijo Como él tendría que hacer Patronar a su hijo Don Oscar Así brevemente Antes de finalizar el vídeo Son mayores Y hay que Tiene que venir solito Sí Pero con carta de invitación De estas o no Y con estancia Podrían venir Con estancia Estudio Vamos a aportarle Al amigo Mira te va a dar Un atajo Dale el atajo Pero breve Para el vídeo Luego ya habláis Hijo tuyo ¿Cuántos años tienes? 23 23 Que están Estudias Hasta que Estudiar Un De bachiller Bueno Fiente Con ese De bachiller Lo que como Es que Puedan venir Con un Estancia Don Oscar Nos salude Del sur Y te quitas Un poco De paso Esa es la más fácil Cualquier cosa Me llaman Y nada Yo te puedo firmar Aquí Y te puedo firmar Con mi licencia Y te acaba de atajar Me da el número También Que queda La oficina En Quito Porque tengo También Yo estoy casada Con una señora Que tiene listos Y también Quieren Su premio Para Ahí hablamos Y yo estoy Haciendo Con todo El cariño Gracias A mí Pablo 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 Has dicho Gracias Amigo Pablo Oye Ya ya Pero fuera Así Que tal Todo Martín Martín ¿No? Te hemos encontrado Nosotros a ti Diráste Que tal Que vas Alguna Que tiene cita ¿No? Y te ha costado Mucho encontrar La cita ¿O no? Pero Martín Ha luchado Mucho Para la cita ¿O no? Esta sería La primera Saludos cordiales Bueno Estamos por aquí Si nos dejan Los tractores Vale Vale Hasta ahora Martín Ta-da Ta-da ¿Qué tal? ¿Qué tal?